Tenemos que esperar hasta que se produzca un año desde que ha acontecido el incendio para llevar a cabo lo que es ya la repoblación, digamos, artificial por nuestra parte. ¿Por qué? Porque en ese año primero, después del incendio, el monte se repuebla, digamos, y va a regenerarse por sí mismo.